En los místicos callejones de Varanasi, a orillas del sagrado río Ganges, existe una comunidad que desafía las percepciones convencionales de la espiritualidad. Hoy nos sumergimos en el enigma de los Agori, una secta ancestral que practica rituales extremos en su búsqueda de la iluminación. Envueltos en misterio y contradicción, se sumergen en prácticas que pocos se atreverían a contemplar. ¿Qué motiva a estos devotos a seguir un camino tan extremo? ¿Cuál es el significado detrás de sus rituales aparentemente transgresores? ¿Quiénes son realmente estos individuos que desafían las normas de lo que consideramos aceptable? Si has visto mi último reportaje, seguramente ya seas experto en quiénes son los Dalit, los miembros de la casta inferior y de la que seguramente surgen de ella nuestros protagonistas del reportaje de hoy. Fuman marihuana, tratan de ser conscientes de sí mismos, beben y consumen su propia orina y desechos e incluyen sacrificios de animales, ya que se considera una parte importante de su adoración. La mayoría de las personas temen la muerte, pero para ellos no existe el temor a lo oculto y desconocido. Las tierras de la cremación simbolizan la muerte, ese es el punto de partida para un agori. Quieren desafiar la moral y los valores del hombre común. Hoy exploraremos juntos un viaje más allá de lo común, donde la vida y la muerte coexisten en un equilibrio único. Hablaremos de los orígenes, la historia y la compleja cultura de los agori, cuyas prácticas desafiantes nos invitarán a reflexionar sobre los límites a los que podría llegar la espiritualidad humana. Los agori son una secta ascética del hinduismo que se originaron hace más de mil años. Su nombre deriva de la palabra agor, que significa no temeroso. Han asimilado una serie de prácticas de los temidos ascetas kapálicas, que son los portadores de cráneos. Incluso los kapálicas practicaban sacrificios humanos, pero esa secta ya no existe a día de hoy. Los agori buscan la iluminación a través de la transgresión de tabúes sociales y religiosos. Rechazan todo lo convencional para acercarse a la divinidad. Has de saber que la vida de un agori está llena de rituales extremos. Desde meditar sobre cadáveres en lugares de cremación hasta consumir carne humana. Cada acción tiene un propósito espiritual. Para un agori todo es una manifestación de lo divino. La vida y la muerte, la pureza y la impureza, el bien y el mal. Todo se ve simplemente como caras idénticas de una misma realidad. Bienvenidos al nuevo vídeo. Este vídeo es muy especial ya que Fir no ha podido hacerlo porque no tiene estómago. Quizás el vídeo más aterrador que vais a ver en este canal porque lo que os vamos a contar en este vídeo existe. No es una película de miedo, no es un cuento ni un mito. Es algo que existe a la orden del día aquí. Estamos en Baranasi, India. Si habéis visto el anterior vídeo sobre Baranasi sabéis pues qué es esta ciudad y qué es lo que ocurre en este sitio que es el más sagrado para los hinduistas. Pero en este vídeo queremos hablar de una secta que está aquí en Baranasi que nos ha llamado muchísimo la atención y al principio no nos hemos creído que realmente existan. Pero en este vídeo vais a ver lo que hacen porque es de lo más aterrador que hemos presenciado en nuestras vidas. Los agoris son una secta. Es una secta del hinduismo que son mucho más extremistas y más radicales en sus creencias. Existen los sadhus. Los sadhus son personas que dejan todas sus pertenencias y vienen aquí a Baranasi para buscar la iluminación. Le quitan valor al mundo, renuncian a todo tipo de tentaciones y sobre todo al ego. Entonces los agoris son algo así como los sadhus pero más allá. Y son, aparte de ser, digamos, unas personas que han renunciado a esta vida, que se dedican a meditar, no tienen pertenencias y viven simplemente de la donación de la gente, ellos no se quedan sólo ahí. Ellos van mucho más allá. Son personas que se dedican a comer restos humanos. No sólo cualquier resto sino los muertos que flotan en este río. Ya que si habéis visto el anterior vídeo sabéis que no todo el mundo es incinerado aquí, como lo veis detrás mía, sino que hay personas que según en qué situaciones son arrojadas al río, pues el cuerpo completo. Los agoris se dedican a comer los restos humanos de las personas muertas, los cuerpos descompuestos que salen de este río, pero dejarme contaros más. Vale, os voy a explicar cómo funciona. Estos agoris vienen aquí a este sitio donde queman e incineran a los muertos y cuando ven un cadáver interesante van a los hombres que preparan ese cadáver para tirarlo al río y les hacen un par de preguntas como qué edad tiene, cómo ha sido su vida, cómo era su personalidad, era una persona con mucha vitalidad, pregunta incluso a su familia, ya que sobre todo el perfil más atractivo para estos agoris son personas jóvenes y puede ser personas que eran muy sabias, personas con mucha vitalidad, ya que después de coger el cuerpo y antes de comerlo meditan por encima de esos cadáveres, es decir, se sientan encima de los cadáveres y se ponen a meditar porque para ellos esa es una forma de chupar esa energía, de atraer toda la energía de ese cuerpo porque justo después de morir ellos piensan que el cuerpo todavía tiene esa energía, ya que esa energía a lo mejor dura simplemente horas y aparte de eso no se quedan solo en la meditación sino que se comen los restos humanos. Estas personas creen que no existe el bien y el mal porque ellos dicen, vale, si nosotros queremos llegar a la iluminación y solo hay una verdad, no puede ser que haya bien y mal, porque esta gente su primer objetivo es desprenderse del ego, entonces dicen, si yo pienso que en esta vida hay algo bueno y algo malo, es algo subjetivo, porque volviendo al mismo tema, si tú tienes asco de una cosa ya estás usando el ego, no, esto no me gusta. Cualquier cosa que el resto del mundo aborrece, que es moralmente pues considerado malo en nuestra sociedad, ellos son atraídos por ello. ¿Es malo comer caca? Ellos lo comen. ¿Es malo comer restos humanos? Ellos lo hacen. ¿Es malo abrazar perros leprosos que hay en esta ciudad? Ellos lo hacen. Beben orina, comen carne muerta, porque ellos piensan que no hay nada malo en este mundo y sobre todo es como una manifestación de rebeldía frente al mundo. Ahora mismo no hay ningún agore aquí, más que nada porque nos han explicado que en la época de los monzones ellos se van a los Himalaya a meditar. Nosotros estamos aquí a principios de octubre, nos han dicho que ellos desde mayo hasta noviembre, pues la mayoría de ellos, no todos, se van a los Himalaya porque les sirve para meditar, se tiran a lo mejor días en bosques de noche, como ya os he dicho, ellos no tienen miedo a nada porque el miedo es malo para ellos. Sobre todo abundan aquí en Baranasi a partir de noviembre hasta abril, que es la época pues donde el río está incluso más seco, donde hay menos calor y donde hay más oportunidad de absorber esa energía que buscan. Como aquí no hemos encontrado a Goris, hay un templo aquí que se dice que es el templo de ellos, donde está la tumba de su líder, que es uno de los que consideran santo desde hace mucho tiempo y vamos a ver si ahí encontramos porque nos han dicho que si queremos verlos, los vamos a ver allí. Así que acompañadme y vamos a ver lo que nos espera. Vale, hemos entrado al templo, hemos intentado grabar lo que hemos podido. Lo he flipado, en la entrada ya de por sí hay como signos de esvásticas, pero no solo eso, porque también hay como estatuas de calaveras. Esta gente pues usa las calaveras para comer, para beber bebidas. Hemos entrado, sí que es verdad que hay gente pues de apariencia normal y parece que son los que vienen como a rezar para que los a Goris les den la bendición, pero justo ha sido al entrar a uno de los templos, porque como barrios es un recinto grande, de repente nos hemos encontrado con un a Goris. Tenía una apariencia, la verdad, que me ha dado mucho miedo porque le dije namasté para saludarle y se me ha quedado mirando como comiéndome con la mirada. Y eso la verdad, te lo juro, es una de las experiencias más aterradoras que he tenido viajando. Nunca me he sentido así, porque no es sentirme en peligro de que me va a hacer algo, sino un peligro más energético. Es difícil explicarlo, como espiritualmente él estaba cargado de una energía negra, y yo como sí que creo en la magia negra, así que los musulmanes creemos en ese mundo, lo asocio bastante. Sí que es verdad que al entrar la mayoría de la gente que visita este templo no es a Goris, de estos que van vestidos de negro, como os he comentado. Es gente normal y corriente que no come humanos, no hace nada de eso. Simplemente son los creyentes en esta gente. Es decir, vienen a estos templos para que esta gente les dé la bendición, porque se cree que los a Goris tienen una energía que es capaz hasta de curar a enfermos, es capaz hasta de cambiarte el rumbo de tu vida, porque es como que ellos te bendicen. Porque gracias a esa meditación que hacen sobre los humanos, la energía que van cogiendo de cada ser humano, ellos como que están cargados de una energía como incluso para la gente normal, pues lo consideran incluso divino, es una energía a la que no todos acceden, y por eso vienen a rezar. No hemos encontrado a muchos a Goris en este templo, porque se dice que ahora en esta época que es octubre, todavía no vienen todos a Baranasi. En la época de calor, que es entre mayo y noviembre, los a Goris casi todos se van de Baranasi, muy pocos se quedan aquí. Los a los huevos, se ven a la blanca y a veces se ven a la body, cuando llegan a la noche, a la noche a la noche, a la noche a la noche a la noche a la noche, y a los agharis de la noche a la noche a la noche a la noche, cuando se ven a la vida, a la noche a la noche a la noche. Eso se llama agharis. ¿Há muchos aquí? Muchos, ahora en la Kumbh Mela, hay muchos que vienen. Como os he dicho, Fir no ha tenido estómago para hacer este vídeo. Y nada, aquí terminamos nuestro viaje por la India, gracias por acompañarnos en este vlog sin duda hemos acabado de una manera pues como con mal cuerpo, ¿sí o qué? Y gracias por acompañarnos en esta aventura, nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven, hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo aquí te dejo el último que he subido, no olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores, nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven, ¡hasta pronto!